Vamos a presentarles otro temita con bastante sabor para que sigan bailando, sigan disfrutando el sonido de la tarde, la presencia y participación Vamos a bailarnos ese tema señores que vengan a solicitarlo con mucho gusto, con un placer probando, probando nuevamente, ustedes buenos papis, de parte de mi apoderado de licenciado Vamos a bailar compadres señores, de chelizón Que sean mejores para todos, no se los llegue de aquí Tony, no se los llegue Hoy unos semitas clásicos, con el coqueto sí señor Así, 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 suena, 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 suena Hoy los chavacos se llaman Hoy la bolsa se está haciendo informes A las 3 de la tarde debemos retirar todas las motos A todos los carnalitos banques Hoy saludito en esencial Las cámaras de Cachaguote Hoy con el Fanta, sí, sí, señor Y mi tema en esencial A toda la gente salinera de México y del Río A la salida de Camaleón Échese, compadre, llena A la Argentina colombiana Para todo el mundo Oye, qué rica, quita rica Emociones sonan A las 3 de la tarde tenemos que tener todas las motitos Bueno, recuérdenlo, recuérdenlo Vamos a bailar compadre, esa tarde Un aniversario más en México y del Río La presencia del coquetas y seo Oye, qué rico tema Así ponente, si no lo pones hoy Tardeo de Salidera El lector de Salidera Oye, de Pequi de Río Una besada ¿Vale? Solidero Nacional ¿Vale? Solidero Nacional El lector de Salidera 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 Ahí habrá la gente que estaba bailando y seotando en esa gran atención Al estilo Monterrey Báilano Suena Así, 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 así Suena 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 Vamos a bailar señores Hoy Se va mi tema Se va en sabor A la persona que vino a solicitar este mita Algo del señor Senso Piña Que bailen las luces ingenieros Suelta Hacia el estilo Monterrey Oye, de Pequi de Río Con mi cumbia El estilo y el sabor Venga, déjame soñar Que cosa Suena 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 y emociona Nuestra Nuestra Hoy la participación en el coqueto, sí, señor Isaías Miranda El coqueto de la cumbia ¿Qué pasa? De la entrada Ya se va Ya se va Ya se va Vale, que se acaba el tema Eso es Buen paz Buen paz Gran salud Y el blanquito Hacia el estilo Monterrey Oye, de Pequi de Río Nueva York Buen aniversario más 124 Nueva York Hoy llegó un che Rera como la goza Se va Mi tema Se va Nuestra 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 Acordiona Último quechito que sea Nuestra Acordiona Ay, señores Ahí nada más Ahí nada más